Pan y Paz Marzo de 1857 Última hora, New York City Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven La policía las dispersó a macanazos El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce Marzo de 1867 Noticia urgente Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, Estado de Nueva York Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten Pero los patrones amenazan Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes Agosto de 1910 Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas Que se realicen estos días en Dinamarca La dirigenta alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer Y en ese día compañeras Reclamaremos el derecho al voto Y todos los derechos políticos y económicos ¿Qué nos corresponde? La propuesta según nuestra corresponsal en Copenhague ha sido aprobada por unanimidad Marzo de 1911 Última hora Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan Más salarios y menos horas de trabajo Más salarios y menos horas de trabajo Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia 146 mujeres han muerto carbonizadas Marzo de 1917 Flash de último minuto San Petersburgo Conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre Golpeando sus cacerolas vacías ¡Panitar! 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 Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra Las rusas piden pan y paz Y exigen el regreso de los combatientes ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! Nos informan que los obreros de Moscú Acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres Y un cable de última hora El ejército se ha negado a reprimir la protesta Y más bien los soldados se han sumado a ella En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno Pidiendo la salida del zar Nicolás II Que tiene según parece los días contados En 1952 La Asamblea General de las Naciones Unidas En sesión solemne Declaró el 8 de marzo Como Día Internacional de la Mujer 8 de marzo Hoy, en tu país ¿Qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo Mes de la Mujer Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados Don Quals Nosotros Mi 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 CC por Antarctica Films Argentina